a ver qué tal amigos vamos a comenzar a jugar english math english game vamos a ver dice vamos a jugar este de aquí bueno cogí este no sé qué sería algo va a pasar ok vamos a ver qué hay aquí en este hueco somos un gato gato ni sé qué anyway that's what's matter is you here it is nice to meet i heard you wish about cleaning this place but we're going to need a lot more coins muchas monedas you probably wondering what in i am i am wishes ever wonder that what makes a plain old well i'm wishing well you're looking to lean at the place who's i thinking i can't help you with that here's this here's things feels we're going to need some materials you show gator some whip why you didn't reach any tools thanks that's off okay you can you can have my old ones mucho habla mucho habla el gato se demora en cargar se demora en cargar ahora todavía creo que le veo mal cargar rápido recién cargar me dieron un hacha 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 me dieron la venta me dieron un hacha noB kind use your ears to show some wood me im me dieron un hacha pico ni noB like una Ah, puedo cortar un árbol aquí. Muy bien. Mucho a ver el gato desgraciado. Ah, para ganar energía dice que tengo que resolver algún problema de inglés. Vamos a ver. Daphne, ehm, chose the correct coordinating conjugation to fill in the blank in the sentences below listening. Daphne went to a carnaval. She won little parades. Eh, Dana, que quiere jugar carnaval, pero ella, o ella, carnaval, ¿qué será? Vamos a ver aquí qué dice. Activation, coordination, listen. Eh, mmm, ella, no, pero, oh, la verdad, la quiere. Carn, carnival. Ella ganó. Ganó. O ella ganó. Y ella ganó. Ay, 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 ay. Es I. Bien. Aprobado. En exceso, encargamos de energía a nuestro individuo. Dicen. Alan like to be. Me gusta el ginastro. Ella also like with late lifting. Y ella o no. Nor and day. Or day. Day. Vamos a ver. Bien. Vamos a ir. 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 Dice Everett Cold Coin to Soccer Team. A ver y disfruta jugando el equipo de Soccer. Y yo voy a ir. Los cortes grandes. Tendrón. De todo estar así. Entre. institutions. Best y옆. Tendrón. Colgate. Un alte. Vamos a ver, vamos a equivocarnos una vez. No, dice, me equivoqué. TRIEGAIN. Y él dice... Y él no es. TRIEGAIN. Y él... Or. Ahora sí. Entonces, next question. Ha sido Or. Otra pregunta, a ver. ¿Qué es el tema de la pregunta? ¿Qué es el tema de la pregunta? ¿Qué es el tema de la pregunta? No quiere... PUT para mí es aquí. Bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Vamos llenando la energía. Vamos a ver. Y vamos llenando la energía. A ver, Sofía no. OK, Blends. Comida blanda. Y she likes spicy foods. ¡Suscríbete al canal! ¡No, Rosso! ¡No, Rosso! ¡Suscríbete al canal! ¡Me equivoqué! ¡Carajo! ¡No es cuestión! ¡Me equivoqué uno! ¡Ha sido Nor! ¡Chander Dino The Light Pizza! ¡Gasque Alternative and Party! ¡Pero! ¡Pregúntale Alternative! ¡Pero! ¡No me equivoqué! ¡Vamos! ¡Estamos equivocando ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un segundo! ¡Vamos! ¡Has quedado! ¡Suscríbete al canal! el proyecto de arte, el teacher go fuera de pines, envía fuera de pines, aires, chung tiene sugestiones clases de arte, pero el teacher wood para mí, no me equivoqué, el sol, el sol. el sol, el sol, el sol, el sol es también, creo arco por no raider al bike un de play de saxofón el show wood no me equivoqué entonces no me equivoqué después yo muy bien a ver julius jules playet jugaba la guitarra dice pero también en el claridente y en eso no a no por y en vamos siguiendo incrementando ya dice reed practica from every day de los días y practicaba y quería disfrutarse en las ligas mayores por así es por para él vamos a ver pregunta pregunta dice king love with me amaba las límites misterios grito nunca recordaba las historias de perseps no me equivoqué no me equivoqué sido jets ya vamos para que bueno yo tengo bastante energía y el school entonces vamos a cortar un poquito del árbol listo, ya tengo madera ahora hice bien, he coleccionado he coleccionado tres mejores piezas de ar de madera y listo, ya tengo tres piezas de ar de madera creo que necesito y listo, ya tengo tres piezas de ar de madera Vamos a cortar el estérbol, vamos a cortar los materiales, listo, ya. Vamos, regresemos, porque nos dice que regresemos donde la... Use japonés en un array, y dice. Vamos a ver que nos da. Y creo que con esto terminamos el game, el primer video. Ah, carajo. Perdón. Tengo una mochilita, a ver. Veamos, a ver que tenemos aquí. Lea. Listo. Puedo crear. Bien. ¿Qué tengo aquí? Vamos a ver, no carga. Lo interesante está este juego. Puedo craftear. ¿Qué es esto? A ver. Que cracktee. Gala. Ok. Ok. No, no. Es... No, no. No, no. Buen trabajo, dice. Dice, ahora vamos a transformar el espacio en un maquillaje que requiere. Veamos que todo el día de hoy va a dar 5 días de nuevo. Wals Es también Wals Life, Wals, Changi And you can only complete Descens Interesante We who knows Which coin I'll be wishing Another wish Muy bien, ¿Qué les pareció? Me gustó Tuvo buen juego, interesante Splenty Your CVJ to the general store Vamos aquí No sé si es que le podemos hacer grande La pantalla Está bien, me gustó Good, good, good Muy bueno, muy bueno Espero que les haya gustado Amigos Y nos vemos